Música Hasta aquí hemos visto cómo se organizan y diagraman los operativos de emergencias desde el Centro Único de Coordinación y Control. Pero, ¿cómo se llevan a la práctica esas tareas? ¿Y qué trabajo realizan las patrullas que recorren la ciudad para brindar asistencia? Bueno, vamos a salir en recorrido de prevención, ¿sí? Señor Lima Mike 446, en recorrido preventivo por la zona posiblemente afectada por el alerta. Vamos a hacer primero una recorrida, Leo, por Belgrano. Solo vamos por acá. Bueno, esta es una de las zonas que tenemos con arboleda añosa. Y en general cuando tenemos lluvias, el peso, ayudado por el viento, terminan quebrándose y cayendo. Con lo cual siempre pasamos de manera preventiva, observando verse alguna rama con peligro de caída, para pedir de inmediato el hidro, para evitar el riesgo. Además, es una zona donde hay algunos colegios. Y también vamos a ir para Blanco Encalada, que es una de las calles que cuando se inunda tiene la mayor cantidad de vehículos afectados. También con el fin de tratar de detectar rápidamente sumideros tapados o algún tipo de riesgo que se pueda estar presentando. El 9 de noviembre de 2012, el barrio de Belgrano sufrió las consecuencias de una gran inundación. El móvil de defensa civil vigila las zonas más afectadas por las inundaciones, para ver en qué estados se encuentran. Inmediato empezás un perímetro de seguridad y pedir el apoyo. Hoy, minutos antes de las 6 de la mañana, más o menos como nos habían pasado los meteorólogos, la hora que van a empezar las lluvias. Esta es la sala de crisis, y aquí se centraliza toda la información y se toman las decisiones. Decisiones que resultan clave a la hora de enfrentar una emergencia. En caso de que la lluvia se incrementara, como teníamos previstos en estas primeras horas, nosotros contamos ya con un sistema de alerta meteorológico y tenemos planes para eso. Cuando presumimos que la lluvia va a ser importante, estamos en épocas de lluvia que empiezan desde el mes de octubre hasta abril. Tenemos permanentes alertas meteorológicas y para eso tenemos un plan de respuesta. Cuando prevemos, como te decía recién, que las lluvias iban a ser intensas, convocamos a esta mesa a todos los organismos de respuesta. Lo que nos permite tener un contacto directo y en base a eso, disponer nuestros medios en el terreno rápidamente. Está bien. Tenemos entonces en este momento en la calle toda la gente, de todas las direcciones. Correcto. Y por el momento estamos tranquilos, es decir, no tenemos capacidad todavía de respuesta, digamos. Correcto. La lluvia acumulada hasta ahora es más o menos entre los 7 y los 8 milímetros en toda la ciudad. Aquí funciona básicamente lo que sería el comando operativo del incidente, si este incidente fuera, como en este caso, una inundación por lluvia o una inundación por subestada o algunos incidentes como tormentas, etcétera. Nos permite que en esta sala de situación estar todos los decisores y trabajar cara a cara, sabiendo cuáles son nuestros recursos y poniendo en la calle todo lo que sabemos que acá tenemos en papeles y podemos informarnos directamente y no que no se consiguen los números, que esta persona no está o la otra. Es decir, hay un incidente, se desata la alarma y acá nos convocamos todos y trabajamos rápidamente para tener decisiones sobre el terreno. Casos de catástrofe, hay cerca de 4 mil llamados. Por ejemplo, el día de la tormenta tuvimos un pico de 5 mil llamados de vecinos con problemas. Aquí en este centro todo está duplicado, desde los servidores hasta las centrales telefónicas, para que nunca falle. Además, los móviles y los agentes de emergencias y seguridad se comunican entre sí mediante una red propia, el sistema Tetra, que está codificado para que no pueda ser interferido. Patrícula, doble, primero, quinto, octavo, primero, segundo, diagnóstico por el campo de TETRA. El sistema Tetra son sistemas preparados para la seguridad y la emergencia. Tienen muchas torres, las torres están superpuestas de forma tal de que siempre cubren, todas las zonas están cubiertas por más de una, entonces las comunicaciones se establecen siempre. Nunca van a conocer, están preparados para eso. Que era un pozo con riesgo inminente, unos 10 metros de profundidad, donde podía caer algún chico o algo. Ayudar en la emergencia es un trabajo de entrega al prójimo, de vocación por ayudar. Sí, es una pasión. Para mí la emergencia es una pasión. Me encanta poder ayudar. En definitiva, lo nuestro es dar respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!